La muerte La automovilista Negro el vestido, negro el pelo, negro los ojos, pero con la cara tan pálida que a pesar del mediodía parecía que en su test se hubiese detenido un relámpago. La automovilista vio en el camino a una muchacha que hacía señas para que parara. Paró. ¿Me llevas? Hasta el pueblo nomás, dijo la muchacha. Sube, dijo la automovilista. Y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña. Muchas gracias, dijo la muchacha, con un gracioso moín. ¿Pero no tienes miedo de levantar por el camino a personas desconocidas? ¿Podrían hacerte daño? ¿Esto está tan desierto? No, no tengo miedo. ¿Y si levantaras a alguien que te atraca? No tengo miedo. ¿Y si te matan? No tengo miedo. No, permíteme presentarme, dijo entonces la muchacha, que tenía los ojos grandes, límpidos, imaginativos, y enseguida conteniendo la risa, fingió una voz cavernosa. Soy la muerte. La muerte. La automovilista sonrió misteriosamente. En la próxima curva, el auto se desbarrancó. La muchacha quedó muerta entre las piedras. La automovilista siguió a pie, y al llegar a un cactus, desapareció. El auto se desbarrancó. El auto se desbarrancó. El auto se desbarrancó. El auto se desbarrancó. El auto se desbarrancó.